...lo que les indican que tienen que hacer, ¿no? Sí, pero... Y... Uf, jugada de libre, ¿eh? Para Macerano. Macerano, voy a decir que... Macerano, atención al centro para Neymar, fuera de juego. Levantó la bandera en línea por fuera de juego de... Neymar estaba yo despistado con lo de los pintidos y pensaba, digo, ¿no les está gustando el juego del Barcelona porque es lento? No, no. Es que es el minuto 12, Ricardo, ¿no? Sí, esa protesta que habían anunciado en contra de Tebas... Por cierto, no era fuera de juego, no era fuera de juego Ricardo, perdona, que estaba moviendo las imágenes. Para Toral. Sale Toral, lo intenta con Pereira, ahí va otra vez, extraordinario Sergi Roberto, metiendo la pelota perfecta, Leo Messi, Messi por dentro, busca Luis Suárez, aparece el uruguayo, de cara venía Rafinha, la pone Neymar, fuera. Sergi Roberto es la diferencia. Vamos, sí, sí, sí. Cada jugada ofensiva, cada media ocasión, lo cree Sergi Roberto. Con extraordinaria calidad y fantástico criterio, Sergi Roberto. Centro de Neymar, buscaba la entrada de Messi. No llegó el remate. Tercera clara aproximación del Bacerano. Bacerano, Leo Messi. Arranca Leo Messi buscando la entrada de... ¡Eh! Se ha resbalado, ¿eh? Sí. Se ha resbalado Luis Suárez a la hora de armar el golpeo con la pierna derecha, perdió el grip con la pierna, con los tacos de la pierna izquierda. ¡Qué balón le puso! ¡Qué diagonal de Luis Suárez! Y no puede rematar sencillamente porque se resbala. Sí, espectacular Messi otra vez metiendo esa pelota a la espalda de los defensores. Entonces, en cuanto le dejas medio metro, él rápidamente arma el pase ya. Y luego no era un remate fácil, ¿eh? No, no. Saque al balón, Rafinha atrás para Javier Macerano. Macerano va a buscar la carrera arriba de Luis Suárez. Luis Suárez que la controla, se va a presentar en el mano a mano. Ahí va, recorta. Se le echó encima la manada a Granadina. Al final, Bezo salvó el peligro. Nada más en bloque y por eso ha recuperado el balón. En una zona de bastante peligro. No tiró de primeras Luis Suárez, ¿verdad? Con la salida del mismo Choa. Y a partir de ahí ya se le fue cerrando el camino porque la verdad es que la vez que quiere salir por la banda. Carcela ha robado la pelota. Atención ahora con un peligro. Traquitit. ¡Suárez! ¡No, Choa! Sigue el peligro. Aparece Gabriel Silva. La hecha afuera. Esta vez se armó la pierna con rapidez el uruguayo. Y otra vez se atrevió Raquititit. A Sergio Roberto. Y cuando Sergio Roberto coge el balón, se va hacia la banda. Luis Suárez de nuevo para Messi. Messi que rompe todo. Mete el balón Luis Suárez. Neymar, Neymar. A palo. Ahí va el gol. De Rafinha de Chilena. En una jugada en la que parecía que nadie terminaba de encontrar la manera de abrir la lata. Lo encontró, la encontró Rafinha después del remate al palo. El primero del Barcelona nada más iniciarse la segunda mitad. Luis Suárez le da al aire. Va a rematarlo y ni de la bola. Pues parecía que nadie quería marcar el gol. Sí. Era una acción tremendamente extraña. Iniciada por Messi y Suárez. Lo parece con Luis Suárez. Sí, lo hace con Luis Suárez de espaldas. Ahí le da al aire. Rafinha la juega para Neymar. Neymar se la da al palo. Y luego la engancha perfecta. Rafinha en lo que era el remate más difícil de toda la jugada. Y por la misma escuadra entra ese balón de Rafinha y lo ven. Cerquita también de la manopla del memo Ochoa. La verdad es que va aguantando más de la cuenta y pierde el balón finalmente en poder de Rafinha. Atención que ahora Granada está roto. Con la velocidad de Sergi Roberto. Ganando por la banda Neymar. Completamente solo Neymar que la baja Neymar. Neymar. Ochoa que hace un paradón. Qué bien, Sergio Roberto. Magnífico otra vez. Está dejando detalles de lo mejor del partido. Sin duda, Sergio Roberto. Mano dura de Ochoa. Que es el mayor mérito que tiene la jugada para el portero. Porque el remate es casi a bocajarro. Y aguanta bien ahí. Con el brazo firme.